El guitarrista Neil Jiménez fue herido de varias puñaladas la noche de este miércoles a manos de delincuentes que lurtaron sus pertenencias en un sector de la capital del Cesar. La víctima rápidamente fue conducida a un centro asistencial de la ciudad donde le suturaron las heridas que recibió en el abdomen y en uno de sus brazos. Es de anotar que en los últimos días se ha incrementado el índice delincuencial en la capital del Cesar. En las últimas horas, varias personas resultaron heridas víctimas de los atracadores.